Español Pre-AP, ¿cómo estás? Hoy es lunes 12 de octubre, Día de la Raza, o como se dice en inglés, Columbus Day. ¿Cómo estás? OK. Ya tenemos nuestras Approaches to Learning y las reflexiones. Tenemos también nuestros Time Capsules. Así que lo único que nos falta es hacer nuestra carta y nuestro video. ¿OK? El día viernes aprendimos cómo hacer el calendario maya, cómo funciona el calendario maya y cómo funcionan las sumas y las restas en el mundo maya. Cuando tengas papel, vas a hacer tu calendario. ¿OK? La información está en el día del viernes. Pero el día de hoy nos vamos a dedicar a hacer nuestra carta. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien. Sígueme ahora. Vamos a ver nuestra carta el día de hoy. ¿Cómo es nuestra carta? Primero que nada, nuestra carta es uno en español. Número dos sigue este formato. Hola, yo me llamo, yo sé que es 2020 y que está de locura, pero yo soy tú, solamente un poco mayor. ¿Y cómo vas a convencer a tu joven, yo, de que estás diciendo la verdad? Mira, es muy sencillo, le vas a decir. En tu clase de español hiciste tus time capsules y en la primera escribiste que te gustaban, no sé, las enchiladas. O que tu actividad favorita era jugar fútbol. Y eso fue, ¿verdad o mentira? Y eso fue verdad, eso fue mentira. Tu comida favorita son realmente las... O tu deporte favorita es realmente lo que tú le vayas a poner. Toda esta información aquí está en inglés para que tú puedas traducir más o menos ideas básicas de qué decirte a ti mismo para convencerte de qué estás haciendo en el futuro. O en el pasado y en el futuro. ¿Ok? Entonces te voy a dar esta información y tú la vas a llenar. ¿Ok? Voy a hacer otro video para este grasp. ¿Ok?